descubre el poder del código sagrado 52.574 para negocios de compra venta esta meditación activa a través del mantra de los códigos sagrados 52.574 busca conectarnos con el emocionante mundo de los negocios y la motivación si eres alguien que busca el éxito en el mundo de las ventas y las transacciones comerciales pues el día de hoy vamos a activar y conectarnos con el código sagrado 52.574 para poder explorar la energía correcta la mentalidad y la motivación positiva para alcanzar estas negociaciones exitosas cada día se enfrentan desafíos en el mundo de los negocios pero la motivación y la mentalidad adecuada son los que marcan la diferencia entre el estancamiento o el éxito es importante mantenernos enfocados en nuestros objetivos y lograr cierres exitosos en los negocios así que si estás listo para inspirarte a aprender a alcanzar nuevos niveles de éxito en tu carrera la compra y venta pues en este momento te voy a pedir que inales y exhalas conectándote con un color rojo abriendo tus brazos a recibir todo lo maravilloso que estas afirmaciones que vamos a realizar a continuación tienen para ti para tener un día maravilloso en tu negocio en tu transacción y la compra y venta que necesites realizar cuando tengas un cliente frente a ti y necesites cerrar una maravillosa negociación tus pies bien puestos en la tierra inhalando y exhalando cada vez que culmine una frase por favor acompáñame repitiendo el código sagrado 52 mil 574 que tu actitud sea la mejor llave para este día activo aquí y ahora el código sagrado 52 mil 574 para negocios de compra venta estoy seguro que esta es una decisión inteligente para ambos 52 mil 574 hemos encontrado la solución perfecta para tus necesidades 52 mil 574 tu inversión en este producto o servicio vale la pena 52 mil 574 estoy emocionado por lo que el futuro nos depara con esta transacción 52 mil 574 juntos hemos logrado un acuerdo ganar ganar 52 mil 574 esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar 52 mil 574 estoy comprometido para garantizar tu satisfacción continua 52 mil 574 has tomado una decisión que te beneficiará a largo plazo 52 mil 574 estoy agradecido por la confianza en nosotros 52 mil 574 tu negocio es muy importante para nosotros 52 mil 574 52 mil 574 nuestro equipo está listo para apoyarte en cada paso 52 mil 574 estoy emocionado por lo que podemos lograr juntos 52 mil 574 este es el comienzo de una relación comercial exitosa 52 mil 574 tu éxito es nuestro éxito 52 mil 574 es nuestro éxito 52 mil 574 52 mil 574 has hecho una inversión sólida y segura 52 mil 574 estamos aquí para hacer que tu visión se haga realidad 52 mil 574 tu confianza en nosotros nos motiva a seguir mejorando 52 mil 574 estoy encantado de ser parte de tu estrategia de negocios 52 mil 574 52 mil 574 hemos superado cualquier obstáculo juntos 52 mil 574 52 mil 574 esta es una inversión que te brindará un gran retorno 52 mil 574 52 mil 574 nuestro compromiso es ofrecerte la mejor calidad 52 mil 574 estamos ansiosos por empezar a trabajar contigo 52 mil 574 52 mil 574 estoy seguro que te sorprenderás por los resultados 52 mil 574 hemos creado un acuerdo que beneficiará a ambas partes 52 mil 574 nuestra asociación será un viaje exitoso 52 mil 574 52 mil 574 este es el primer paso hacia un futuro brillante 52 mil 574 52 mil 574 estamos aquí para apoyarte a medida que creces 52 mil 574 52 mil 574 tienes una inversión valiosa en tus manos 52 mil 574 52 mil 574 estoy emocionado por lo que podemos lograr juntos 52 mil 574 52 mil 574 tu decisión de trabajar con nosotros es acertada 52 mil 574 52 mil 574 vamos a hacer que cada centavo cuente para ti 52 mil 574 52 mil 574 estamos comprometidos en cumplir todas nuestras promesas 52 mil 574 52 mil 574 este es el comienzo de una relación fructífera 52 mil 574 52 mil 574 nuestra empresa está alineada con tus objetivos 52 mil 574 52 mil 574 estamos entusiasmados por el camino que recorreremos juntos 52 mil 574 hemos creado una solución personalizada para ti 52 mil 574 52 mil 574 52 mil 574 estamos aquí para apoyarte en cada paso del proceso 52 mil 574 tienes una inversión que te brinda seguridad financiera 52 mil 574 estamos emocionados de trabajar en cada paso encima donde podremos 52 mil 574 estamos emocionados de trabajar codo a codo contigo 52 mil 574 52 mil 574 tu confianza en nosotros nos motiva a superarnos 52 mil 574 este es el comienzo de una relación duradera y fructífera 52 mil 574 Juntos alcanzaremos niveles excepcionales de éxito 52.574 Inhala y exhala, mantente con esta energía poderosa Para poder estar en un ambiente positivo Reforzar la satisfacción al cliente Y cerrar negocios de compra-venta de manera efectiva Te invito a escucharlas Cada vez que tengas una reunión importante Y te presentes frente a clientes potenciales Te empoderará y con tu poder lograrás cerrar grandes negociaciones Para mí es un honor acompañarte diariamente A activar este mantra con código sagrado A través de esta meditación activa Si te gustó este video Por favor, regálame un me gusta Suscríbete Activa las notificaciones Y me encantaría leer tus comentarios Espero que mañana nos volvamos a encontrar Para seguir activando tu código sagrado Gracias por permitirme estar a tu lado Para mí Será un honor acompañarte diariamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video